He callado antes de ceder, me he reído antes de caer Puso un alto antes de asentir, me rendía tras de ser desechada Lo que tomé de suelo es un amuleto que me protege Porque no suena el mismo punto de interés La escena en la que estuve ayer, la rutina de callar y hoy después Yo tiré el deseo de entender y a mis ídolos solo me aferré Aunque había sentido, esto es una emoción singular Si humano soy, ¿por qué no tengo libertad? Si soy bueno, porque hay un vacío en mi interior Mis latidos se aceleran sin razón Engaño, tantas reglas ya han dictado el final Entrega todo lo que tengas, no te tengas Pensar que siendo amable vas a avanzar no es la respuesta No cuente es nada y me dirás la verdad Quiero estar en el agua en la guerra emocional Mi fuerza se ha agotado, estoy cansado Solo porque cambié esta mentalidad y así de mi mente no ha salido Quiero creerlo, quiero atraparlo Bienvenido, ya te esperaba, hay que hablar, escucha y queda Tararán, se acabó